Bueno pues hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy ALVM del canal ALVM y bueno, en este video voy a hacer como un tag, bueno de hecho es un tag y es el tag de detrás de cámaras, entonces bueno, espero que les guste mucho y vamos a comenzar Bueno, pues la primera pregunta es, si no tienes trípode o tripié, ¿dónde pones tu cámara o con lo que grabes? Y bueno, pues yo no tengo, entonces lo pongo en un lugar alto Pues ahorita yo estoy grabando en mi cámara y pues la verdad para mí este es un buen lugar aunque de repente se mueve la cámara, pero si no también podría hacer lo siguiente Otro lugar podría ser una mesa, como bueno esta que vean es una mesa y pues la verdad este también está muy bien y también podría poner por ejemplo varias cajas y con eso, yo digo que con eso haría un trípode La segunda pregunta es, ¿qué se te hace más difícil para grabar? Y bueno, los videos que más se me hacen difíciles son los vlogs porque requiere de varios días o al menos de varias horas porque no puede ser así como de un vlog de 3 minutos porque eso no sería un vlog Entonces yo digo que un vlog y los tutoriales porque también es difícil grabar paso por paso y soy pésima haciendo tutoriales, así que bueno, eso es lo que más me gusta La siguiente pregunta dice, ¿te arreglas mucho para grabar o te arreglas para grabar? Y pues como podrán ver, pues no así que me arregle así que me ponga el labial, que me pinte los labios, que me pinte las uñas No, simplemente pues yo lo que hago es cepillarme y ponerme una ropa adecuada Y pues sí, eso es lo que yo hago Y obviamente primero me baño y pues ya después ya hago todo lo demás La siguiente pregunta dice, ¿te da vergüenza grabar cuando están personas cerca de ti o que te están escuchando, viendo o oyendo? Y bueno, la verdad a mí más o menos No es así como de, ay no me vea ni me encierro para que no me vea ni nada Pero sí prefiero pues estar en un lugar con solo, pues a lo mejor una persona Porque luego pueden hacer mucho ruido y el video se oye pues muy feo, muy mal Pero en general no me da pena grabar La siguiente pregunta dice, ¿cómo te preparas para grabar? Y bueno, más o menos les voy a enseñar y traigo este emoji aquí Y entonces bueno, les voy a enseñar cómo me preparo Y pues sí, eso es prácticamente lo que hago para prepararme para grabar Y bueno, sigamos con la siguiente pregunta Y bueno, la pregunta dice, ¿cuánto te tardas para editar tus videos? Y pues más o menos un video normal yo lo edito en una hora o un poco menos O dependiendo del video si es un vlog o si es un tutorial, un tag o un video normal Así que pues generalmente me tardo como una hora y una hora grabando Entonces pues sí, son como vos Bueno, pues la siguiente pregunta dice, ¿qué cámara y qué editor usas para hacer tus videos? Y bueno, yo no utilizo una cámara, más bien utilizo un iPad Que es un iPad mini Y pues miren, es esta, ya sé que está medio rara la funda Pero bueno, no hagan caso del desastre que está ahí atrás Pero bueno, es esta la cámara Bueno, el iPad mini Y sí Y los editores que yo utilizo Bueno, ahorita para grabar estoy utilizando VideoFX Y bueno, ese está muy bueno Porque puedes poner pues filtros y así Y después lo que hago es exportarlo Y lo empiezo a editar con iMovie o con Flimaker Pro iMovie creo que sí cuesta La verdad no sé, pero bueno Y Flimaker Pro, ese es gratis Así que lo pueden descargar Y está muy bien esa aplicación Y pues sí, eso es lo que yo utilizo para editar Y ya se me estaba olvidando decirles Que pues también he grabado con esta cámara Que es así Y bueno, la verdad está Creo que solamente he grabado un video Y eso que con mi otro canal Pero bueno, esta sí tiene su mini tripié, trípode Y pues sí Y también voy a grabarles Bueno, ya les tengo algunos videos grabados Con esta Que se puede meter abajo del agua Y así Entonces pues sí, ya les tengo varios videos preparados Pero pues me falta editarlos Y pues sí, con eso es con lo que grabo y edito Bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy Y bueno, espero que les haya gustado Pronto haré una segunda parte Porque me faltaron muchísimas preguntas Pero bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y no olviden darme su like Comentar, agregarme a sus favoritos Y suscribirse a este canal Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima